La mañana de este sábado 13 de junio, la ministra de Educación, Carla Ananilla, aclaró que el regreso a los salones de clase dependerá primordialmente de la evolución de la pandemia. Las escuelas no forman parte de la apertura económica. Este es un tema diferente, muy delicado. Nosotros le hemos dado seguimiento en todos los países del mundo y los gobiernos esto lo han manejado aparte. Las escuelas en El Salvador no se van a abrir hasta que no exista peligro alguno para los estudiantes y los docentes. En la conferencia de prensa se aclaró que no se tiene una fecha definida para la reanudación de clases presenciales y que se realizará una reapertura gradual de las escuelas cuando el Ministerio de Salud lo indique. Definitivamente la educación es un tema sumamente importante, es un tema clave en nuestro país. La educación es un pilar en toda sociedad, pero definitivamente no podemos exponer a la población, no podemos exponer a los alumnos porque estamos en una situación bastante compleja. Todos sabemos que a pesar de que es una población en algún momento que no puede verse tan afectada según las estadísticas internacionales de afección por la enfermedad, pero sí pueden llegar a generar una manera de transmisión mucho más acelerada de esta enfermedad a nivel nacional. En otro tema, Ananilla informó que a partir del próximo 15 de junio, el Ministerio de Educación iniciará la entrega de paquetes alimenticios. Dicho proyecto tendrá un costo de 7.8 millones de dólares y beneficiará a más de 38.000 estudiantes y sus familias. Este fue un informe para la prensagrafica.com.